a los europeos con una gracia y un desparpajo que ya quisieran muchos artistas. Era la favorita en todas las quinielas y cuando salió al escenario demostró por qué. España actuaba en decimoquinta posición, pero María Isabel, Carolina, Alba, Anabel y Sara cantaron su canción sin nervios. En esta segunda edición de Euro Junior participaban 18 países, representados por niños de edades comprendidas entre 8 y 15 años. Ellos han compuesto sus canciones y cuando comenzaron las votaciones quedó claro que María Isabel López, con solo 9 años, había encontrado la fórmula del éxito. ¡Oh, María Isabel, cómo te sientas! Bueno, pues muy orgullosa, porque ahora que tenemos, bueno, de momento el primer puesto es una elección maravillosa y muy bien. ¿Nerviosa? ¿No has votado? No. Solo habían votado la mitad de los participantes, pero la ventaja de antes muerta que sencilla ya auguraba un buen final. En nueve ocasiones nuestras representantes celebraron que habían recibido la máxima puntuación. Quien más difícil nos lo puso fue la cantante británica, que siempre mantuvo la segunda posición, pero este año era el nuestro. Hasta la original forma de España de dar sus votaciones por medio de lucho, dejaba claro que el festival no se nos podía escapar. ¡Ganadora España! Diez mil espectadores presenciaron en directo en Lil Hammer la victoria de María Isabel, que de manos del ganador de la pasada edición recibió el trofeo que la acreditaba como tal. En la fuente de los acontecimientos... Ahora sí vamos a ofreceros esa entrevista que hemos hecho a María Isabel hace solo unos minutos. La joven está visitando las instalaciones de Televisión Española en Prado del Rey, desde donde hacemos todos los días Corazón de Otoño, y nos ha dedicado estas palabras. Las triunfadoras del Festival de Eurovisión Infantil, María Isabel López Rodríguez y sus cuatro acompañantes nos han visitado esta mañana en las instalaciones de nuestra cadena en Prado del Rey, además de enseñarnos su merecido premio. Han participado en diferentes programas y al nivel de las grandes estrellas han ofrecido una rueda de prensa. En ella nos hemos enterado de sus andanzas, además de las que nos ha contado ella misma como el recibimiento que le espera en su colegio. Con esta experiencia artística, María Isabel no se ha librado de los estudios. Según nos habían contado, María Isabel y sus compañeras iban a ligar con los belgas, pero no fue así. Bailamos allí con los belgas, eso es un feo. Que a mí no me gustan los belgas. A mí me gustaban los de Chipre. Ese es el que me gustaba, el que representaba Chipre. Que era muy guapo. Todas hemos ligas. Todas, pero una nacional. María Isabel ya nos ha conquistado a todos y pronto podremos disfrutar más de ella con su disco No me toques las palmas que me conozco. Muchísimas felicidades a María Isabel y estamos seguros de que hemos asistido al nacimiento de una nueva estrella.